Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Muchos señalan el estrés y la ansiedad como las nuevas realidades del siglo XXI. ¿Cuántos tipos de ansiedad existen? ¿Cómo influyen nuestras preocupaciones del día a día? ¿Cuáles son los síntomas más habituales? ¿Qué hacer ante un episodio de este tipo? De esto y mucho más hablamos hoy con Rubén Casado, psicólogo colegiado formado en la terapia cognitivo-conductual. Su propia historia con la ansiedad le llevó hace 23 años a fundar Amadag, un centro de referencia clave en el trastorno de pánico, agorafobia y problemas de ansiedad. Además, Rubén dirige también el programa La teoría de la mente, un podcast en el que se tratan aspectos referentes a la salud mental. Bueno, Rubén Casado, muchas gracias por estar aquí hoy. Bienvenido al podcast. Pues bien hallado, Miriam. Encantado también de estar. Yo te contaba antes, un poco fuera del micro, que a mí me encanta esto de... Primero porque soy un fanático de los podcasts y luego porque me encanta esto de que podamos colaborar entre todos a difundir un poco y podamos tratar de entender cuál es muchas veces el mensaje de la ansiedad, en qué consiste y que cada vez nos asuste menos. Sí, yo creo que es importante esa última frase que dices y por aquí también podemos empezar, ¿no? Porque al final habría yo el episodio diciendo que la ansiedad es una problemática que afecta a muchas personas y que se vive como con mucha angustia, quizá también por el desconocimiento. La pregunta, ¿no? Que al final todos hemos oído hablar de la ansiedad, pero ¿qué es realmente la ansiedad? ¿Es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Es una emoción? ¿Es correcto hablar de un episodio o un cuadro de ansiedad? Bueno, la ansiedad para mí, fíjate, yo cada vez lo tengo más enfocado. Es una respuesta. Para mí no es una enfermedad porque las enfermedades normalmente tienen una correlación o una etiología orgánica, ¿de acuerdo? Para el modelo médico siempre la enfermedad tiene que estar ligado a algo físico, ¿no? Y no tenemos muy claro que eso sea así. Sí, podría ser un trastorno porque tal como entendemos un poco desde mi gremio, sí podríamos hablar de un trastorno. Pero fíjate, yo creo que la ansiedad es un gran malentendido, ¿vale? O tal como la vivimos muchas veces. La ansiedad no deja de ser una respuesta o un dolor, ¿no? Mira, fíjate, podría ser más un poco un dolor. Tenemos un dolor a veces, una tendinitis, ¿no? En nuestra vida o a veces tenemos un dolor de estómago. Bueno, esos son dolores físicos, ¿no? Y los dolores, al fin y al cabo, ¿qué son? Información, ¿no? Y esto es muy importante. Y la ansiedad no deja de ser información y no deja de ser un dolor, entre comillas, emocional, ¿no? Así que no sé si con esto puedo o responder a tu pregunta, pero diríamos que la ansiedad es información. Y el gran problema es que esa información es cómo nos relacionamos precisamente con esa información. A partir de ahí es cuando las personas, cuando no nos relacionamos bien con la ansiedad, no tenemos una relación adecuada con determinadas emociones, es cuando, bueno, interfiere en nuestra vida y es cuando, bueno, empezamos a desarrollar lo que, si ya estamos hablando de SM5, nuestra vida, y es cuando, bueno, empezamos a desarrollar lo que, si ya estamos hablando de SM5, etcétera, etcétera, bueno, un trastorno de ansiedad. Sí, hablabas de información y yo creo que al final, pues eso, también un mensaje, ¿no? Porque las emociones, de alguna manera, vienen a señalarnos cosas. Todo síntoma para mí como que es como una puerta hacia el cambio. Y yo creo que aquí es donde puede haber un mayor reto, ¿no? A la hora de cuando los pacientes van a consulta, quizás asustados un poco por la sintomatología y con esa incomodidad que están sintiendo. Pero el reto sería para mí ir más a la profundidad que quedarse en la superficie, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué estilo de vida estoy llevando yo que me está provocando esto, no quedarme solo en tapar esos síntomas? Claro, Miriam, porque fíjate que además no solamente eso, sino que yo creo que una parte también muy importante es que la persona suele querer volver a ser el que era antes de la ansiedad. Cuando yo siempre digo que fue el de antes el que le trajo hasta aquí. Es decir, el de antes hacía algo, ¿no? O, no sé, hay muchas puertas de entrada a la ansiedad, ¿no? El de antes a lo mejor es una persona que estaba pensando todo el día acerca de posibles consecuencias que podría haber o personas que tienen un estilo de vida que terminó desarrollando síntomas de ansiedad, ¿no? Entonces, creo que esto es una cuestión también muy importante. Tratar de definir como algo que no me lo tengo que quitar de encima. Quizá el que tiene que cambiarnos tanto la ansiedad, sino yo, ¿no? Siempre digo que a veces quizá sea más importante, más que hacer de la ansiedad algo pequeñito, ser yo un poquito más grande para saber colocar la ansiedad en mi vida, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que esto trae un mensaje positivo y es que al final la ansiedad, claro que se puede trascender, ¿no? Con compromiso y autorresponsabilidad, por supuesto, pero que ya ha habido muchos viajeros antes que han pasado por lo mismo y han dejado como una experiencia, ¿no? Una ruta y desde ahí yo creo que, bueno, supongo que habrá habido muchos avances en el tema de la ansiedad respecto a información, a nuevas técnicas que hayáis recopilado y desde aquí vosotros hacéis un gran trabajo ayudando a todas las personas que acuden a consulta, ¿no? Sí, o sea, creo que no tiene nada que ver el panorama, ¿no? A nivel de ansiedad con todas las ideas que se podían tener antes, no tiene nada que ver. O sea, en 30 años yo creo que ha habido muchísimos cambios, muchísimos cambios, las terapias han sido cada vez más eficaces, se ha mejorado también en muchos sentidos, en lo que es también la farmacología, cada vez sabemos más. No sabemos mucho, no sabemos mucho, bueno, sabemos algo, no sabemos todo, yo llevo ya 23, 25 años más o menos dedicado a esto y me dedico a tres o cuatro cosas, yo solamente me dedico a la ansiedad y siempre digo que todavía hay un montón de cosas que no sé, pero que creo que hemos avanzado bastante y creo que cada vez podemos hablar de la ansiedad como algo que está conceptuado de una forma, no sé, quizá más concreta, ¿no? Que podía ser antes, porque antes, no sé, la ansiedad yo creo que era un ente más fantasmagórico que ahora, ¿no? Creo que la psicología, en la medida en que va avanzando y va profundizando también dentro del conocimiento científico, bueno, pues vamos llegando a acuerdos, ¿no? Porque defiendo y que he escuchado también a compañeros míos que no estamos hablando, ¿no? A veces cuando uno sale de la carrera y habla de la psicología se cree que hay una psicología, nos damos cuenta que en nuestro campo hay un montón de psicologías, ¿no? Y hay que tratar de cada vez avanzar más en un conocimiento que sea cada vez más unitario y que, bueno, pues pueda ser un conocimiento cada vez más contrastable y cada vez sabemos más. Menos de lo que me gustaría, pero cada vez sabemos más. Sí, yo creo que estos avances son notables y que cada vez la gente está más familiarizada con la importancia de la salud mental porque tradicionalmente ha habido como muchos estigmas, ¿no? Y la gente a lo mejor vivía la ansiedad como con mucha culpa, mucha vergüenza o incluso con la idea de pensar ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es que soy vulnerable cuando a lo mejor no, ¿no? Todo lo contrario, son personas que se han mantenido fuertes durante mucho tiempo, ocultando pues sus emociones y eso al final está desencadenado en esto. Claro, Miriam, es que tú fíjate que la ansiedad y tú dices que se vivía, yo creo que se vive. Yo creo que una de las grandes cosas que yo tengo que hacer dentro del trabajo con la persona es que no solamente tengo que trabajar con la ansiedad, tengo que trabajar con todas las emociones que empiezan a bailar alrededor de la ansiedad porque démonos cuenta que la ansiedad casi se vive, se vive como si fuese un fallo personal, ¿vale? Es como el atleta que no ha conseguido llegar a la carrera, como la persona que no ha conseguido determinados objetivos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no ha sabido encajar bien esto de la vulnerabilidad cuando, de nuevo, volvemos a repetir, la ansiedad no nos está diciendo que seamos menos, nos está dando una información. Es como si yo a un atleta le digo que tiene que correr y que tiene de repente una tendinitis porque está corriendo de forma no adecuada y le estoy diciendo que, claro, es que está fallando y que lo que tiene que hacer es aguantar y resistir. Como tú dices y estabas diciendo antes, muchas veces esa necesidad de mantenerse fuerte, esa necesidad de tener que mantener un ideal de uno mismo, al final desemboca en patologías también que tienen que ver con no puedo sostener la imagen que yo tengo de mí o de lo que tiene que ser mi vida. Y eso al final termina generando una sensación de amenaza, una sensación de miedo, una sensación... Y si no sé gestionar esa vulnerabilidad, va a ser un poco ahí el quid de la cuestión porque no es tanto que las personas se lleven mal con los sentimientos de miedo, por ejemplo, es que no soportan esos sentimientos. Dentro de ACT, que diríamos que es una rama que está dentro de las terapias contextuales de tercera generación, en el que hablamos de la aceptación y compromiso, hablan de la habitación experiencial, como el síndrome de habitación y experiencia. Bueno, nos inventamos síndromes para todos los psicólogos, pero habla precisamente de esto, de la dificultad que tenemos para poder experimentar determinadas emociones y no falsearlas, y no poder camuflarlas. Y eso al final acaba por tener su precio. La ansiedad es un precio, yo creo que a veces que pagamos por tener que mantener determinadas cosas que no van con nosotros. Sí, yo creo que al final también, con respecto a lo que decías, por el nivel de presión que tenemos, y luego también no sé hasta qué punto podemos diferenciar un ataque o un episodio con cual de ansiedad, que de alguna manera a lo mejor hemos podido vivir quien más, quien menos todos, pues al enfrentarnos a una pérdida o a un despido o a una ruptura, de a lo mejor un trastorno más generalizado, de ansiedad que ya te dificulta en tu día a día. Claro, cuando entramos podemos experimentar ansiedad en nuestra vida, pero cuando tenemos que intervenir es cuando la ansiedad ha pasado, de ser algo que está interfiriendo en algunos aspectos de mi vida, a poder interferir a veces en casi todos los aspectos de la vida de la persona. Ahí ya hablaríamos de un trastorno. Cuando hablamos de un trastorno es que la ansiedad ha dejado de estar en una parte de la habitación para colocarse en el medio de la habitación y ya mi vida orbita y gira en torno a esa ansiedad y es parecer pues determinados trastornos, los trastornos fóbicos, los trastornos obsesivos, los... bueno, ahí es cuando estaría cambiando totalmente el asunto. Sí, yo creo que aquí de nuevo volvemos a los estigmas porque quizá cuando ya se vuelve un poco más crónico a lo mejor se recomienda pasar por un psiquiatra o incluso el uso de psicofármacos y aquí de nuevo las personas que acudan a consulta imagino que los típicos interrogantes a los que os enfrentáis, los psicólogos, los psiquiatras son, bueno, me estoy volviendo loco cuando ya requieren medicación es que esto es más grave de lo habitual o de repente mi personalidad va a cambiar me voy a entrar en una fase de aletargamiento imagino que son dudas habituales, ¿no? Sí, son dudas muy habituales porque muchas veces las personas cuando vienen con un cuadro de ansiedad sabían de la ansiedad pero no sabían que la ansiedad era eso ¿no? La ansiedad normalmente cuando estamos hablando de estos niveles es porque ha marcado un antes y un después en la vida de la persona no estamos hablando de no sé si la ansiedad era una cosa de gente que vivía demasiado deprisa no, aquí estamos hablando de algo mucho más importante estamos hablando de personas que están experimentando un sentimiento de vulnerabilidad impresionante estados de angustia que duran casi todo el día y bueno, pues que está interfiriendo en una gran parte como decíamos antes de su vida que eso es al fin y al cabo lo que termina importando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? que la persona al principio cuando viene viene con mucho miedo porque sobre todo las cosas que más nos dan miedo en nuestra vida, Miriam son las que no conocemos ¿no? Siempre digo que una película de miedo lo que da miedo no es el monstruo el monstruo en sí sería una cosa concreta ¿no? Lo que nos da miedo de verdad, de verdad, de verdad es lo que se insinúa lo que creemos que va a pasar ¿no? Lo que creemos que puede suceder eso es el miedo ¿no? El miedo se dispara ante lo desconocido entonces lo primero que tenemos que trabajar con la persona siempre es tratar de resolver esas primeras dudas esas primeras especulaciones porque uno viene con una idea silvestre de la ansiedad en el caso de que yo no soy psiquiatra pero en el caso de que trabajemos con psiquiatras pues ¿cuáles son las dudas que van a tener las personas con los psicofármacos? Bueno uno no solamente viene con la ansiedad viene con una mitología nosotros tenemos que tratar de desmontar esa mitología y tratar de bueno pues llevar la ansiedad a un a algo mucho más terrenal ¿no? tratar de hacer lo que llamamos una psicoeducación y tratar de bueno pues llevar la ansiedad a un a algo mucho más terrenal ¿no? tratar de hacer lo que llamamos una psicoeducación las personas cuanto más saben menos miedo tienen ¿no? y no digo que esto se puede se podría prestar a confusión porque esto diríamos que hay personas que tienen que son grandes expertos en la ansiedad ¿no? han leído todo se han trabajado todos los foros y siguen teniendo miedo no estamos hablando de un conocimiento técnico de un conocimiento profundo de un conocimiento no basado en especulaciones sino en un conocimiento poco que pueda guiar a la persona ¿no? creo que eso es una cuestión fundamental Anthony Bulbena que es un investigador muy importante en este país uno de los primeros que ha logrado tratar de ver las bases genéticas de la ansiedad respeto mucho siempre dice Rubén me ha dicho lo que le pasa a la ansiedad ¿no? es que le faltan palabras ¿no? le faltan palabras para definirla le faltan palabras para que podamos llegar a un vocabulario común y nos hace falta avanzar mucho en eso en darle nombre ¿no? como decía Paul Eluard que era un poeta decía que cuando perdimos el miedo a las palabras dejamos de tener miedo a las cosas ¿no? y creo que esto es muy importante tratar de darle nombre a lo que nos pasa tratar de nombrarlo tratar de darle contenido ¿no? a lo que nos está ocurriendo que no se quede en un mensaje especulativo que es lo que primero viene la persona cuando tiene ansiedad Sí darle nombre darle visibilidad porque al final las personas que lo sufren a lo mejor se sienten un poco incomprendidas ¿no? de decir es que realmente no empatizan conmigo no pueden llegar a sentir lo que me da aquí pues vamos un poco a los síntomas que no sé si se pueden establecer algunos comunes no creo que este episodio sirva tampoco como autodiagnóstico porque bueno para eso cada caso es individual específico y habría que pasar por consulta pero bueno si podemos dar unas pinceladas para que el oyente pueda a lo mejor identificar esos pequeños síntomas de la ansiedad Bueno por la ansiedad veamos lo malo de la ansiedad es que muchas veces son síntomas tan variados que un ramiete tan florido tan variado de síntomas que se pueden confundir casi con cualquier cosa ¿no? que es peligroso esto de autodiagnosticarse nunca se autodiagnostiquen ustedes ni con foros ni con ni con podcast ni con nada ustedes bueno esto creo que es información y esto después les puede servir para por lo menos tratar de entender que es una posibilidad que esto ocurra pero la ansiedad como decimos tiene muchos muchos síntomas tiene una serie de síntomas físicos ¿no? ¿cuáles son síntomas físicos? ¿cuáles son los cuatro genentes del apocalipsis para nosotros que tenemos que encontrar en personas que tienen ansiedad? bueno pues el miedo a las taquicardias extrasístoles los vuelcos en el corazón los ahogos ¿no? la dificultad a veces para respirar o presión en el pecho ¿qué otro tipo de síntomas podríamos encontrar? los mareos a veces hay mareos que están muy relacionados con la ansiedad la sensación de estar flotando mareando la despersonalización que es esa sensación a veces de encontrarme extraño de mí la desrealización que es esa encontrar extraño el mundo sudoración parestesias las parestesias son las sensaciones estas de hormigueo que pueden aparecer en las extremidades bueno a nivel físico bueno a veces puede aparecer síntomas estomacales que todos los sistemas pueden estar influenciadas y no que se lo digan a Robert Sapolsky cuando escribió aquel libro ¿no? de las cebras porque las cebras no tienen úlceras claro él hablaba de cómo afectaba a una bueno a todos los sistemas a nivel corporal pero no solamente la persona está sufriendo porque tiene unos síntomas físicos ¿no? como los que estamos hablando la persona está sufriendo también porque tiene angustia ¿no? angustia viene de angosto viene de estrecho y la angustia también aparece por cómo estoy percibiendo y viviendo esos síntomas las personas que tienen ansiedad a menudo es fácil y yo creo que se infradianostica o sea se infravalora perdón la importancia ¿no? de la parte obsesiva ¿no? que está dentro de la ansiedad ese darle vueltas y vueltas y vueltas a un problema y que ese problema cada vez se magnifique más y ver posibles soluciones ¿no? es ese anticiparse al futuro ¿no? es ese es esa sensación de preocupación ¿no? que está constantemente en la vida de la persona también no solamente hay síntomas físicos no solamente síntomas cognitivos también hay síntomas motores las personas mantienen un nivel de activación muy alto de tal manera que acaban agotados ¿no? cuando finaliza ya la noche porque es que claro eso han estado como si hubiesen peleado mil batallas ¿no? problemas también otra cosa que tenemos que ver es ¿qué está afectado? ¿no? porque muchas veces está afectado en la vida del individuo está afectado mi sueño el sueño es uno de los primeros prisioneros que coge la ansiedad está afectado mis interacciones sociales ¿no? por cómo me relaciono y aparte no solamente es que están los síntomas propios de la ansiedad sino que muchas veces las personas cuando sobre todo cuando estamos hablando de cuadros largos de ansiedad diríamos que pueden experimentar también otro tipo de emociones como la anedonia la apatía total cuando he visto que estoy pasando por el mismo proceso durante meses y meses y meses termino al final por generar una sensación pues eso de impotencia de bueno diríamos que ahí pueden existir incluso depresiones reactivas ¿no? a consecuencia de la ansiedad no se te explica mucho pero hay muchos más las palpitaciones se me ocurrían a mí ahora esa sensación de no haber estado haciendo nada a lo mejor fa pero bueno tu corazón va a mí las taquicardias sí eso es y ¿cuáles son según tú Rubén cuáles son los trastornos de ansiedad más comunes? porque me venían a mí a la cabeza imagino relacionados con fobias ¿no? pues desde los ascensores hubiera un ascensor animales algún entorno de naturaleza petardos a luego el mutismo también estas personas que a lo mejor tienen una dificultad para entablar relaciones o comunicarse con otras personas me venía a la mente el ejemplo del hindú de Big Bang Theory sí de la serie Big Bang Theory bueno ahí el Big Bang Theory es una es alucinante como ha tenido éxito una una serie donde lo que se refleja es la dificultad de comunicación o sea lo que tienen en común todas las personas es que no y que sea una serie tan masiva una serie en la que nos reflejemos tanto en el fondo ¿no? y que nos haga tanta gracia porque seguramente nos recuerda a todos en algún momento de nuestra vida todos somos un Selden un Leonard o un Kurrapani ¿no? entonces bueno pues claro te da cuenta que lo importante y lo masivo de esa serie a mí me alucinó porque parecía una serie un poco destinada al friquismo pero en realidad fue una serie que habla una serie sobre las dificultades de comunicación entre los seres humanos ¿no? y que haya sido tan masiva pero yo es que me enrollo con malas personas perdóname pero pero hablando un poco de lo que está o sea un poco atendiendo a lo que comentas a ver hay digamos diferentes cuadros que son un poco los privilectos ¿no? de los que desarrollamos diríamos que hablaríamos sobre todo cuando la gente habla de la ansiedad así más a bote pronto hablaría de los cuadros de ansiedad generalizada ¿no? estos preocupones estas personas que están anticipando todas las posibles todos los posibles futuros ¿no? en los cuales esos 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 esas sensaciones de estar constantemente en amenaza ¿no? sin saber exactamente cuál es la amenaza sino que algo algo va a pasar ¿no? porque bueno yo tengo esta esta idea de esta mente y es lo que yo siento que va a ocurrir por otro lado estarían también los trastornos de tipo fóbico ¿no? que son los que por cierto más nos toca ver quizá un poco por por nuestra propia especialidad pero bueno una fobia digamos que es un miedo hablaríamos no sé es lo de irracional yo lo pondría así entre comillas pero es un miedo muy que marca que va más allá de la racionalidad ¿no? de la persona y dependiendo dependiendo un poco del caso dependiendo del objeto fóbico pues estaríamos hablando pues por ejemplo de lo que tú estabas hablando antes de la ansiedad social que es el miedo precisamente a mostrar miedo delante de las otras personas o el miedo a poder ser visto a poder ser criticado también por mi entorno estaríamos hablando de la agorafobia que es el miedo a no poder encontrar auxilio o no poder encontrar ayuda o sentir que no puedo hacerme cargo de mí mismo en el momento en el que no puedo tener esa ayuda acerca hablaríamos de la claustrofobia como ese miedo a no poder salir cuando yo quiero hablaríamos de fobias específicas y luego también hablaríamos está todo el trastorno de todo el espectro de trastornos obsesivos también obsesivos también que vamos están a la orden del día y que bueno pues personas que viven angustiadas con su propio pensamiento con bueno pues habría muchos ejemplos ¿no? en este caso pero personas que viven constantemente con obsesiones que están ahí en su cabeza y que tienen constantemente que chequear por un lado y que intentar aliviar ¿no? con lo que llamaríamos también las compulsiones es decir imaginaros ¿no? una persona tiene miedo a la contaminación ¿no? entonces ¿qué es lo que hace? pues constantemente está viviendo con ese miedo pero su forma de aliviarse es bueno pues lavasse las manos cada vez que puede entonces claro eso que en un principio es una solución termina convirtiéndose en un problema absoluto porque constantemente tiene que compulsionar para sacar esa esa ansiedad ¿no? de sí diríamos estarían luego estaríamos hablando de síntomas pues las personas suelen venir mucho pues con el miedo al mareo hipocondrias también trastornos somáticos es decir personas que tienen dolores y son dolores indefinidos y que pasan por todos los lados de su cuerpo como un rally hablaríamos también de personas que tienen despersonalización de realización el miedo a la locura bueno miedo al descontrol todo tiene mucho que ver con el control por cierto todas estas cosas también ¿no? Sí te escuchaba hablar de lo de la contaminación ese efecto compulsivo de lavarse las manos y me venía también a la cabeza si en algunos casos se puede llegar a utilizar mecanismos de compensación para calmar esta ansiedad lo cual no sé hasta qué punto es positivo pero bueno habrá gente que recurre a lo mejor a la comida a este tipo de compras ¿no? Los mecanismos de compensación son siempre pues queremos todos los seres humanos pues aliviar la ansiedad entonces si yo siento que yo como tengo la barriga llena y eso me adormece o me calma o siento que con el juego o con la sexualidad o con pues puedo evadirme de mí mismo pues mira pues estupendo pero no es una solución porque en el fondo la persona no está gestionando esa emoción está bloqueándola o está despistándola o está pero en realidad yo tengo que enfrentarme tengo que aliviarme conmigo conmigo mismo y tengo que aprender a gestionar esa emoción no tengo que aprender a reprimirla ni a controlarla ni a tengo que aprender a gestionarla a veces pues sobre todo en algunos trastornos de personalidad como los trastornos límite o como pues las personas siempre están acudiendo a formas extremas de expresión de sexualidad de drogas de precisamente expresión de sexualidad de drogas de precisamente para poder aliviar esas sensaciones pero al final la propia solución termina volviendo es un problema sí yo creo que es un escape una huida un atajo pero que a largo plazo pues no soluciona el problema como dices tú totalmente sí y luego no sé a nivel de estadística qué datos barajáis leía por ahí que las mujeres eran más propensas a sufrir ansiedad que los hombres no sé por qué o si hay alguna edad o los niños también si de alguna manera es hereditario qué patrones habéis identificado bueno el contacto con la ansiedad normalmente empieza después de la adolescencia aunque muchas veces ha habido casos en no sé trastorno de ansiedad por separación etcétera donde ya aparecían desde niños hay personas que nos hablan ya aparecían desde niños hay personas que nos hablan que ya desde niños se recordaban con ansiedad pero el patrón más usual es que empiece pues eso a partir de los 16 18 años hasta más o menos los 40 a partir de los 40 hay un descenso en la aparición de la ansiedad por primera vez por otro lado también sabemos que bueno afecta a mucho más porcentaje de la población de lo que nos imaginamos solamente trastorno de ansiedad generalizada estamos hablando a veces del 4 o 5% de la población agorafobias o determinados trastornos fóbicos estaríamos hablando del 2, 3 incluso el 4% en algunos estudios trastornos obsesivos compulsivos pues también igual estaríamos hablando otro tanto entonces es más frecuente de lo que imaginamos pero es más silencioso de lo que parece porque las personas no suelen hablar de sus personas no suelen hablar de sus problemas de ansiedad las personas suelen mantener esto como algo oculto así que tenemos que tener en cuenta que muchas veces solamente cuando ese problema está interfiriendo mucho en la vida es cuando ocurre una consulta pero mientras tanto anda que no hay lexatines anda que no hay orfidales anda que no hay y todo el mundo como decía Rejón que me gustó mucho esa ponencia que hizo donde él decía ¿por qué conocemos todos estos medicamentos y nadie conoce otros medicamentos que pueden servir para el riñón porque todo el mundo sabe lo que es un lexatine pues porque en todas las casas de casi en todo buen hogar español que se precia hay un lexatine o hay un orfidal o hay lo que sea ¿no? somos un país además que ha duplicado casi el consumo de fármacos de psicofármacos en este caso estamos hablando pero también si estamos hablando un poco del perfil pues hablaríamos que es más por lo menos a nivel de trastornos fóbicos ansiedad generalizada es más frecuente en mujeres que en hombres tres cuartas partes de las personas que vemos no tres cuartas no me confundió más o menos dos tercios son mujeres estaríamos hablando o dos el por qué bueno pues podríamos hacer muchas teorías pero no tenemos mucha idea por lo que podemos saber las mujeres tienen menos problemas a la hora de poder expresar emociones tienen una educación emocional quizá no tan lesiva como en el caso de los hombres donde siempre hay que mantenerse y mantenerse firme entonces creo que es más frecuente es más frecuente que hora y media por teléfono acerca de lo que les pasa y de lo que en cambio entre nosotros no es muy frecuente eso nosotros qué tal bien bien quedamos sí no pues ya está o sea es decir hay una hay una parte donde quizá la expresión de las emociones no sea tan castigada por otro lado también hay estudios donde quizá se pueda pensar que las mujeres por razones evolutivas sean más sensibles o puedan sean más sensibles a sus propias reacciones corporales de acuerdo entonces quizá eso podría ser una explicación que si hay personas que pueden percibirse más a sí mismas de forma más aumentada es más probable que puedan también desarrollar la ansiedad otros otros estudios aluden a factores hormonales y cómo esos factores hormonales podrían estar influyendo también en la aparición de la ansiedad a nivel de estado y a nivel de rasgo estado y a nivel de rasgo entonces bueno diríamos que no sé si he respondido con esto a tu pregunta sí se me ocurría también no sé hasta qué punto puede tener que ver la sociedad en la que vivimos que dormimos poco el insomnio la mala alimentación incluso el COVID fíjate qué temazo no sé ahora tú como lo verás en consulta cómo ha afectado la ansiedad sí bueno en la ansiedad también hablaríamos evidentemente hay un factor social y un factor contextual que tiene que ver con la sociedad donde nos vemos inmersos que favorece algunas formas de ansiedad hay trastornos que aparecen en occidente que no aparecen en oriente y viceversa no de la misma manera y por otro lado también pues eso factores contextuales momentáneos como podría ser o temporales como podría ser bueno tenemos que verlo esto del COVID si va a ser muy temporal o no pero evidentemente esto es algo que ha marcado muchísimas muchas personas es decir personas que no solamente han tenido que vivir un impacto han podido a lo mejor adaptarse de forma más o menos adecuada durante un tiempo a esas condiciones de limitación pero que pasa ahora que tengo que volver a salir como percibo ese entorno otra vez como amenazador las problemas con ansiedad han tenido muchas veces tanto problema con haber estado confinadas sino con haber salido después de estar confinadas lo que si han aparecido es personas que no tenían previamente problemas relacionados con la ansiedad a partir del confinamiento bueno si han vivido experiencias de vulnerabilidad o han vivido eso es otro o sea han surgido nuevos patrones de ansiedad y los antiguos patrones han tenido dificultades cuando hemos vuelto hacia entre comillas una normalidad y han tenido que vivir muchos debates internos también entre ellos a nivel de cómo incorporarse a los puestos de trabajo la posibilidad de contagiarse hay un montón de cosas que están ahí también si es curioso porque al final van apareciendo problemáticas en el día a día como esto del COVID que hace unos años era impensable y bueno curioso también cómo va afectando en este caso a la ansiedad y nuevos descubrimientos que hacéis para enfrentar esto y se me ocurría también ahora la típica imagen en la que a lo mejor nos tenemos que enfrentar a un episodio de ansiedad de alguien que le está dando en ese momento y es muy frecuente esto de cálmate o estas cosas que decimos que dices no ayudan en absoluto a la otra persona a salir de ese bucle entonces ¿qué consejos nos darías tú para este tipo de situaciones? claro cálmate no sirve de mucho porque la persona ya sabe que tiene ansiedad y si pudiese calmarse ya se habría calmado no sé si te refieres a consejos para las personas que están viviendo la ansiedad en ese momento ¿de acuerdo? o para las personas que están rodeando a la persona que tiene ansiedad que eso es otra cuestión diferente ¿no? bueno las personas que están viviendo ansiedad primero tienen que saber que es ansiedad lo que les está ocurriendo la primera vez tienen que hacer sus chequeos pertinentes porque no vamos a poder decir bueno es que tengo mi taquicardia bueno pues vete al médico tú primero mira que estás bien y a partir de ahí tienes que saber que te vas a tener que enfrentar a un mundo que hasta ahora no conocías y que probablemente bueno pues es lo que te digo tienes que buscar un buen asesoramiento una buena información pero no va a ser no tiene por qué ser algo fácil ni tiene por qué ser algo inmediato ni te lo va a decir par ¿no? vas a tener que reconfigurar muchas cosas en tu vida para porque hay la ansiedad te estaba diciendo que algo no estaba funcionando bien ¿no? no ha venido ahí para asustarte no ha venido porque hay algo que en tu vida no estaba funcionando bien lo primero que vamos a tener que ver es ser prácticos y tratar de ver cómo esa 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 parte que no está funcionando en la persona está generando esa ansiedad pero primero tenemos que ver cómo está viviendo la persona la ansiedad ¿no? tenemos que ver un poco tratar de ponerla en situación en contexto y tratar de ver cuáles son las conductas que está realizando que están reforzando precisamente esa ansiedad conductas no solamente estamos hablando de conductas a nivel de movimientos sino a nivel de pensamiento oye ¿qué estoy haciendo? pues me di cuenta pues imagínate que estoy catastrofizando un montón me di cuenta que cada vez que tengo ansiedad pues me estoy refugiando en tal o cual situación me di cuenta que cada vez que tengo ansiedad estoy empezando a generar una historia en la cual pues mira creo que no voy a poder salir de ahí o busco ayuda inmediatamente o pues no es que muchas veces el comportamiento no es más que la ansiedad sino cómo estoy viviendo la ansiedad es lo que está reforzando precisamente la ansiedad en sí y las personas que rodean a la ansiedad y luego por supuesto acudir a una especialista ¿no? si llevamos un tiempo y estamos preocupados estamos muy angustiados como decimos creo que sabemos bastante ahora mismo como para poder trabajar con una persona y cuanto antes por favor pillemos a esa persona a tiempo mejor porque si no la ansiedad va a ser un estilo de vida nosotros yo estoy acostumbrado a que la persona cuando viene pues lleva 20-30 años ¿vale? muchas veces con la ansiedad en sí y si yo hubiese pillado a esa persona con 4 meses ¿no? o con 3 qué bien hubiese sido ya no tendría que luchar contra un estilo de vida tendría que tratar de recolocar a esa persona con su ansiedad que ojo que lleves 20 años no quiere decir que no tengas que seguir otros 20 años más así pero oye que vamos a tener que trabajar también que a lo mejor tu entorno está habituado a tu ansiedad que a lo mejor tú ya has hecho una vida como para tener ansiedad el resto hay que cambiar algo de la vida ¿no? y luego pues también tenemos que ver las personas que rodean pues hay que tratar de entender primero que la empatía muchas veces es muy deseable pero es un acto fallido es decir yo no puedo saber exactamente lo que va a sentir el otro pero si si la empatía es un acto fallido me queda al respeto ¿no? el otro porque no estoy sintiendo lo que es el otro yo no puedo saber lo que es no sé no puedo saber lo que está en una pérdida en mi vida si no te he experimentado una pérdida ¿vale? pero lo que probablemente sí que sea muy importante es que pueda entender que lo que está viviendo esa persona no se lo está inventando lo está viviendo desde su verdad y si yo soy capaz de entender que está viviendo desde su verdad podrá acercarme a la otra persona con respeto ¿no? entonces no le daré muchos consejos ¿no? entonces quizá escuche ¿no? Muy bien Rubén pues yo creo que con esto nos quedamos el respeto la empatía lanzarte en un mensaje de positivismo pues porque al final no nacemos ansiosos la persona en sí no es ansiosa sino que tiene a lo mejor un comportamiento ansioso sí produce ansiedad ¿no? produce ansiedad pero bueno hay un magnífico grupo como vosotros que hacéis una labor increíble y bueno no me gustaría terminar este episodio sin que antes nos contaras un poco qué estáis haciendo y dónde pueden encontraros pues bueno nosotros tenemos dos bueno una web que es www.amada.com y bueno ahí tenemos como varias varias frentes por ahí abiertos ¿no? por un lado si quieren saber nosotros pues están los podcast y nuestro podcast se llama la teoría de la mente de podcaster a podcaster luego tendríamos también un canal de youtube que se llama MadagTV y nuestra joya de la corona donde podéis ver todas las cosas o todos los materiales que vamos haciendo todas las semanas es una app y esta se llama la teoría de la mente que podéis descargar tanto en iOS como en Android y nada es gratuita y ahí tenéis acceso a un montón de cosas así que o sea para nos podéis encontrar por muchas por muchos sitios de muchas maneras pues sí muchísimos canales y además compartís información interesantísima yo desde aquí animo a todos los oyentes a seguiros en el podcast en el blog también compartís información muy interesante vuestro canal de youtube y nada darte las gracias Rubén por haber estado aquí hoy ha sido súper inspirador este episodio y yo creo que va a ayudar a mucha gente así que muchísimas gracias y a todos vosotros también pues muchas gracias por estar un día más bueno pues muchas gracias a ti Miriam me parece una iniciativa maravillosa y nada y muchas gracias a tus oyentes por escucharme y ahí estamos que sepáis ¿no? si te ha gustado este episodio leadoras como esta y temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal me encontrarás en iVoox Spotify y Apple Podcast con el nombre metamorfoseando buen día para todos y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio chau 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 chau